Este mediodía se realizó la firma del Convenio de Colaboración e Instalación del Comité de Derechos Humanos, misma actividad que estuvo encabezada por la doctora Fabiola Guerrero Aguilar, presidenta del DIF Municipal, quien tomó protesta a los integrantes del nuevo comité. Cabe mencionar que aunque estaba en este municipio, no entró a la reunión José Ángel Morán Portales, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mientras, en vista de que existe el todo un legal y que la situación ha sido debidamente instalada. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí y las demás disposiciones que de ella emanen y desempeñar fielmente el cargo que el pueblo de este municipio le está conferido. Si así no lo hicieron, que el pueblo se lo demanda. Para mí estar este día de hoy instalando esta comisión recibió una disculpa del presidente, él tuvo que salir fuera, pero quiero que sepan que estamos, todas las personas que integramos este ayuntamiento, muy interesados y sobre todo interesados en estos temas. Yo creo que a medida de que vamos avanzando y vamos enalteciendo los derechos humanos, pues cada vez vamos a ir logrando una mejor sociedad.